Entonces nos encontramos aquí en el barrio Villenden, después de Cialo, o sea, ese barrio o ese sitio se encuentra entre el colegio Cialo y La Paz. Cuando usted está en Cialo, yendo a La Paz, Puente Cialo, justamente, entonces ha habido una incidencia en la que esos hermanos nuestros, que no quieren La Paz, el partido político APG, ellos mismos han incendiado, han destruido una supuesta oficina que ellos tenían en ese puente Cialo. Incluso hay un proyecto que ellos estaban para construir con material permanente, también ellos, entonces hay un mayor que ha vivido toda esa película, todo ese escenario macabra, todo ese escenario violento, entre ellos mismos, porque no quieren La Paz, a pesar de que ayer se terminó todo lo que fue la campaña. Entonces, también ya están en Tapa Baján, no todos los que van a estar en Tapa Baján. Oficina Baján, APG, vamos a ir a la de la política, vamos a ir a Tapa Baján, ¿no hay algo? Bueno, estaba yo en mi casa. Entonces, como que todos estaban los invitantes de APG, exigían al vicepresidente del partido que después de robar la comitiva que fueron, salieron de Bata a Conibe y de regreso a Salón de Largo, a Cogo, en Vini. De regreso anoche, ellos pidían el dinero. Yo no sé cuánto. Al presidente de ellos. Al presidente de ellos. Entonces, el presidente, tomando la palabra, dijo que ya no tenía dinero suficiente. Que esperen, porque tenía que ir a buscar, iba a llamar a Malabo para que le envíen un dinero. Según me, alguien me había dicho, comentando ahí que anoche él fue en Arropó a recibir el dinero. Y él, cuando estaba el comisario, el comisario, en la intervención, que la cosa ya iba mal, el comisario, al preguntarle, dijo, Sí, esta gente, ¿qué quiere de ellos? ¿Qué ha dicho de ellos? Él, el vicepresidente, dijo que les pedía un favor, un perdón, si anoche no les ha dado dinero. Él, lo que siente es que después de darles dinero ahora, él sabe que hay una subdivisión. Los afiliados y los no afiliados, si da dinero, ¿qué va a ganar? Entonces, el comisario dijo, y déle una propuesta, algo satisfecho, le dije así. Entonces, él dijo, iba a pensar, iba a pensar. Entonces, hubo un tumulto en que nadie podía ya frenar. El comisario, viendo la situación, llevó al vicepresidente y su equipo. Salieron, no sé dónde fueron. Los muchachos dijeron, no, lo que tenemos que hacer ahora es romper la oficina, la otra vivienda que quieren construir, porque APG tiene dinero. Pues mi última intervención. Bueno, yo también le pedí, por favor, que si soy de APG, presentaréis la queja al presidente del partido. Consultad con el presidente del partido o dará la respuesta. Si el vicepresidente os ha tomado el pelo, no haced la agresión. Bueno, la cosa ya no funcionaba. Empezaron a romper tal como lo ves. Entonces, ya tal como habéis visto, habéis escuchado, como uno de los testigos, uno de los vecinos, ha declarado que de verdad la indisciplina, el materialismo, o sea, una de las cosas que caracterizan a esos partidos políticos, la violencia, ya lo has visto. Ahora estamos reflexionando, estamos en paz y en tranquilidad. Ahora ya vienen a destruir, ya vienen a hacer escándalos. Menos mal de que ustedes mismos ya lo están viendo, de que son partidos que no están para construir nuestro país. Por lo visto. Ahí va.